Gracias, licenciado Álvarez, muy agradecido por esta oportunidad que se nos está dando. Y en nombre de mis socios y seguros GST, pues, les damos la bienvenida a los participantes. Básicamente, esta es una presentación de información con relación a los diferentes productos de seguros disponibles en el mercado. Y como antesala a todos sabemos que, pues, en nuestra región, en nuestro país, lamentablemente, la cultura del seguro deja mucho que desear. Lamentablemente, no se piensa en el seguro como una solución financiera preventiva hasta que ya es demasiado tarde. Todos tenemos familiares, conocidos, amistades, como X o Y motivo, sufrieron alguna emergencia médica, un accidente y no contaban con ningún tipo de seguros. Y, pues, lamentablemente, tienen que recorrer a diferentes métodos para adquirir fondos, ya sea mediante préstamos, liquidación de activos, caer con la familia. En fin, entonces, básicamente, lo que nosotros hicimos y hacemos es básicamente dedicarnos a ver los nichos de mercado. y con mis socios, ellos directamente llevan ya más de 10 años con productos y tratando de promover productos de seguro para el sector turismo, le hace operadores de turismo, guías profesionales de turismo. Y como datos iniciales, y hablando del seguro, en nuestra querida Guatemala, y estos son datos importantes, y según el AIF, que es la asociación guatemalteca de instituciones de seguros. Solo, perdón, 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 por favor, a todos los que estarán conectados, por favor, apaguen su micrófono. Ella, por favor. Seguimos. Bueno, continuando, este, como dato, dato importante en relación a nuestra, a nuestro mercado de seguros, y según el AIF, como lo repetía, solo uno de cada 30 personas en Guatemala cuentan con un seguro de gastos médicos, un seguro médico, y la norma debería ser uno de cada cinco personas. De igual manera, el seguro de vida, solo de cada ocho personas cuentan con un seguro de vida. En Guatemala debería ser uno de cada dos. Es solo datos generales. Básicamente, cómo estamos en relación a los seguros, y más que todo, el seguro de personas. Bueno, en la siguiente diapositiva, básicamente, ¿quiénes somos? Seguros GC. Tenemos más de 50 años de experiencia combinada en todos los gramos del mercado asegurador. Hemos laborado para la empresa de corretaje más grande en el mundo, de hecho, en la región, y para una de las empresas aseguradoras más grandes del mundo. Proporcionamos y ofrecemos una amplia gama de herramientas y soluciones financieras preventivas a nuestros clientes, y este, elaboramos y diseñamos planes de protección para nichos de mercado que nos, básicamente, nos logran separar de las tradicionales agencias de seguros en el mercado. Siendo el producto que les voy a presentar a continuación, uno de estos proyectos que hemos venido desarrollando, y que ya lo tenemos aquí. básicamente es promover y concientizar al sector sobre la necesidad de proteger sus operaciones, su personal y sus clientes. La protección mediante un plan de seguro ya diseñado y creado la medida sin complicaciones, o sea, productos relativamente fáciles de contratar, generosos en sí, y que no incrementarán sustancialmente el costo de estas coberturas y servicios para ustedes. También, básicamente, lo que usamos es que ustedes puedan darle un servicio o al obra agregado a sus clientes. Hoy por hoy, el servicio es parte esencial para que una operación, pues, salga adelante y se pueda diferenciar de la competencia. Otro punto muy importante es, y más, y da las circunstancias en las cuales nos encontramos hoy en día con la pandemia, es generar más motivación en las actividades de turismo y de aventura. Este, todavía, pues, no se ha confirmado propiamente cuando, pues, las entidades de gobierno darán el visto bueno para arrancar con todas estas actividades. Esperamos que sea pronto, siempre y cuando, pues, todos podamos cumplir con los protocolos y, pues, así lo merite. Este, también que buscamos profesionalizar y fomentar un turismo nacional más ético y responsable. Recibimos año con año mucho turismo del extranjero y nacional, obviamente, pero necesitamos hay mucho trabajo por hacer más en estos días. ¿Por qué la protección? Básicamente, en todo aspecto de la vida cotidiana, no estamos exento de enfermarnos o de accidentarnos. Otro tema muy importante en relación a esto, y al sector turismo, básicamente, cuando tienen actividades de aventura, este, se extiende una carta de liberación de responsabilidad. Esta carta no libera al operador de implicaciones legales. Lamentablemente, en nuestros países, si hay un percance, un fallecimiento, siendo el peor de los casos, que llegase a sucederle a un operador o a un operador, lo que sucede es que puede haber una demanda por medio de, y más, siendo un bufete agresivo, pueden haber complicaciones graves para el operador, llevándolo a tener que cerrar la operación o ver mermados sus ingresos durante un tiempo determinado. El seguro de transporte de personas no cubre a los turistas realizando las actividades de excursión o turismo. ¿Qué quiero decir con esto? Este ya es un seguro que ya es, por ley, se tiene que tratar si uno transporta a turistas o o cualquier tipo de personas de punto A, punto B. Pero ha habido confusión, he visto en varias ocasiones donde algunos operadores o vías de turismo indican que tienen seguro, más que todo, dirigido al transporte de personas. Una vez la persona deja de utilizar el transporte contratado y realiza la actividad, este seguro no le va a cubrir ni un tipo de accidente a los turistas. Eso quiero ser muy claro. Este seguro de transporte de personas no cubre a los clientes, a sus clientes o a los turistas, propiamente realizando las actividades de excursión o de aventura. Otro punto importante es, la protección lo que da es una tranquilidad para ustedes de los operadores al saber que la responsabilidad y la eventualidad de una emergencia será trasladada a la aseguradora. Y por último, pues tenemos que básicamente fomentamos las buenas prácticas en el sector. Más que todo, que eso es muy dispensable ahora en estos días y próximos a iniciar las actividades. ¿Cómo los protegemos? Con la póliza de actividades personales. Esta es una póliza que tiene años de existir. Está diseñada para cubrir emergencias a causa de cualquier tipo de accidente, siempre y cuando estén, al estar realizando la actividad bajo su revisión de ustedes, los turoperadores. Es la cobertura más sencilla de contratar entre todos los ramos de seguros. El costo de esta cobertura es sumamente accesible. Ahorita les voy a mostrar el plan y las diferentes opciones. Y muy importante, esta cobertura será una de las herramientas que formarán parte de los requisitos para sustentar o adquirir o validar un distintivo de calidad. Tengo entendido. Ya el CIO parece ser que anteriormente era opcional bajo los solicitos y tengo entendido que ya es un requisito el contar con el seguro de responsabilidad civil, que ese es un tema que voy a tratar más adelante. Ok, seguimos. Si tuvieran alguna duda, si la quieren hacer con mucho gusto, se las respondo o podemos contestárselas y hacia el final del webinar. Siguiente. Como les expresaba, nos dedicamos a nichos de mercado y este seguro se llama Plan Aventura Segura. Ya lo hemos venido promoviendo de hace años atrás. Este es básicamente el seguro de accidentes personales y le pusimos Aventura Segura para darle un bonito nombre mercadológico. ¿A quiénes aplica? Turoperadores, guías profesionales, hoteles, hostales, transporte de turistas, parques recreacionales, más parques cuando tienen actividades de aventuras, le hace canopy, agencias de viaje que contratan o prestan ellos mismos sus actividades de turismo. Por ahí se mencionaba también los restaurantes. Los restaurantes ya tienen sus coberturas ya de responsabilidad civil, pero pues también puede aplicar a algunos restaurantes, restaurantes que dan actividades adicionales, recibiendo comensales y a la vez pues se les ofrece algún tipo de actividades también aplicar para ellos. ¿Qué pasa este plan de Aventura Segura? Más que todo, ¿qué cubre? Los gastos médicos por causa de un accidente, siempre y cuando estén bajo responsabilidad del operador o guía. También cubre, obviamente, como el nombre le indica, la muerte accidental e invalidez a consecuencia de un accidente. y la muerte por agresión. Agresión quiere decir la muerte a causa de un arma blanca o un soportante. Y aquí abajo tenemos el cuadro propiamente de las diferentes opciones con las cuales ya contamos, ya tenemos varios turoperadores asegurados con esta, con esta poliza. Y les explico aquí a continuación. Tenemos cuatro opciones, como se podrán dar cuenta. Cada una tiene sus diferentes límites de cobertura. Muerte, invalidez, la agresión, que ya está incluida dentro del mismo monto. Y cada una de las opciones varía en el límite de la cobertura. Léanse la opción uno, tiene una cobertura de muerte e invalidez accidental por mismo. Sigue el de 25 mil. Tenemos otra de 25 mil, pero de ahí cambia ya los gastos médicos, que es una cobertura que está detallada abajito. Y la opción con límites más altos es la de 50 mil. Todas incluyen la agresión y los gastos médicos por accidente. Aquí tenemos límites de 5 mil y 10 mil, según el plan o la opción contratada. Dirán, pero miren, los límites son muy bajos. Efectivamente, son bajos porque hay que mantener costos previendo que es una nueva cobertura y que la queremos promover. Eso no implica el que no podamos ofrecerles coberturas hechas a la medida. Y según la necesidad de cada turoperador del sector. Estos son paquetes o kits de seguro ya hechos a la medida. Prácticamente nos vamos, actualmente tenemos varios asegurados, turoperadores, y se han ido entre la opción uno o la opción cuatro, que es la más completa. Y se dan cuenta el costo es por día, por persona. La belleza de estos planes es que logramos negociar con Seguros Universales, que es la aseguradora que nos apoya con la cobertura y el seguro, para poder utilizar su red de proveedores médicos. Aquí sí se pueden dar cuenta entre las opciones. Dice copago directo. Esto es lo que el asegurado, la persona que se accidentó, pone de su bolsillo en un hospital o clínica afiliada a una de las redes de Seguros Universales. O, en su defecto, hay entre las redes, pues básicamente son hospitales, los hospitales principales del sistema hospitalario, clínicas. En el interior hay, hay un estado muy amplio de hospitales, y ¿qué pasa si no hay una clínica o un centro hospitalario en el área donde suscitó una emergencia? Pues no importa, básicamente el seguro siempre les va a ocurrir por medio del trámite convencional de reclamos. Uno pide sus facturas y en el formulario reclamo y se nos presenta toda la papelería y se tramita el reembolso. Hay o no un hospital o centro asistencial, este, entre la red, la cobertura está vigente, siempre y cuando sea consecuencia de un accidente. Y como vemos ahí, precio por día, por persona, ya sea cinco quetzales, seis, diez o doce, por persona, por día. Aquí, ¿cómo se hace el cálculo? Básicamente es, si tienen una actividad de un día, básicamente el costo por persona es de cinco quetzales. Si ya tienen una actividad de dos días, se multiplica el costo diario de la persona por el número de días de la actividad o este, básicamente. Seguimos. Lo que son los pagos directos a proveedores médicos por medio de un red. Estos cuentan con hospitales y clínicas afiliadas a la red. Los copagos son de únicamente cien o dos cientos que sale, según el plan. Y si uno asiste a la red, no aplica deducible, o sea, es un pago directo, siempre y cuando se sigan las condiciones y se sigan las instrucciones para tramitar este estos pagos directos, siempre y cuando uno siga las instrucciones, se les da una guía de cómo actuar en la necesidad de una emergencia, pues ya se coordina directamente con cabina de seguros universales y ellos se encargarán de tramitar el pago directo al hospital donde se encuentre, ya sea hospitalizado o se le esté atendiendo a la persona accidentada. Este, por lo general, las pólizas de accidentes personales no incluyen redes médicas, pero nosotros negociamos y gracias a seguros universales que podíamos utilizar la la red de ellos para este producto de actividad segura. Me preguntarán, miren, ¿para qué tipo de actividades? Es todo tipo de actividades de turismo, sean actividades de aventura, como son estas, deportes, actividades de aventura, conectos con el plan, desde un rappel al trekking de volcanes, el canopy, y de ahí tenemos ya inclusive actividades como el alpinismo, bungee jumping, ala delta, paracaidismo, parapente, claro, estos, por ser un poquito más delicados y por tener equipos mayores, pues sí conllevan ciertos recargos y ciertas limitaciones, pero se podrán dar cuenta, hay un sinfín de actividades que están cubiertas bajo este plan de aventura segura. Muchos de ustedes pues realizan y está, como dicen, trending, antes de la crisis, todo este tipo de actividades, pues las tenemos cubiertas bajo nuestro plan de aventura segura. De ahí, inclusive, todos los, las demás actividades tradicionales de excursiones están cubiertas, sean actividades normales de turismo, turismo, turismo comunitario, en fin, todo todo tipo de actividades de turismo entran dentro de nuestra cobertura y plan de aventura segura. Muy fácil, aquí, los requisitos para la contratación del plan es, si es persona individual, básicamente los requisitos que uno le solicitan, ya sea en bancos, en los diferentes lugares de, 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 de nuestro país, eh, solicitud seguro de accidentes personales, que aquí tienen una muestra, eh, a la mano derecha, de, son dos hojas que se llenan, muy fácil de completar, nosotros les mandamos un machote para que ustedes puedan completar en blanco ya su propia solicitud. He solicitado copia del DPI, el RT1 actualizado, este es, eh, no, no puede ser más, tener vigencia más de seis meses, el clásico recibo de, reciente de agua, luz o teléfono, y si es una empresa, en adición a los puntos anteriores, pues, en las patentes de comercio y sociedad, y nombramiento representante legal, todo en, en futuro, es muy sencillo, eh, nosotros les podemos asistir, se les manda un machote, una, de, de, de la póliza, y con todos estos requisitos, pues, se nos adjunta, ya, la, eh, la copia de la solicitud firmada y sellada. Seguimos, aquí tenemos una muestra de una póliza de aventura segura, emitida por seguros universales, tenemos la carátula, y aquí empiezo a ya platicar, básicamente, de la belleza de esta cobertura, emite, de un año, completo, de vigencia, como todas las pólizas, un año de vigencia, pero la misma no genera ni un cobro de premio, no genera, esta póliza no genera ni un cobro, si entre un mes calendario, ustedes no realizan ni una actividad de turismo. Es una póliza reportante, básicamente, solo generará cobro si ustedes durante un mes realizan actividades de, de excursiones o aventura. Ahorita, pues, tengo, como ya les había mencionado, varios asegurados que tienen su póliza vigente, y da las circunstancias en que nos encontramos, obviamente, no hay actividad alguna turística, entonces, no ha habido cobro alguno. Hay otras pólizas en el mercado que le exigen un cobro mensual, haya o no haya actividad para el sector. Le repito, esta póliza no genera cobro ni nota de cobro si ustedes no realizan una actividad durante el mes. Claro. ¿Cómo cobramos? Es un pacto de caballeros, básicamente, y aquí es donde tenemos que ser éticos. El reportar los primeros cinco días del mes siguiente, básicamente, todas las actividades que realizaron, el número de participantes o turistas, clientes, y el, según el plan o los planes contratados. Regreso un poquito aquí a la descripción de los cuatro diferentes planes. Entre la solicitud podemos contratar los cuatro, las cuatro opciones de cobertura. Puede ser una o dos o tres o las cuatro, como ustedes quieran. Tengo un cliente que tiene la opción uno y la opción cuatro. Según ya, pues, él, como vea, la necesidad y su grupo de clientes. Como lo repito, podemos hacer coberturas con límites y beneficios mucho más altos. ¿Ok? La administración del plan. Es una póliza mensual declarativa. Cuando digo yo, un reporte mensual, ustedes ya obviamente, y por controles internos de la operación, ya generan sus propios listados, tienen base de datos. Esa misma base de datos podemos extraer ahí el listado con los nombres o el número de participantes que tuvieron y de actividades. O sea, ustedes ya cuentan con información para pasarnos mes a mes esta información y generar el cobro correspondiente. Esto se hace durante los primeros cinco días del mes y se nos reportan todas las actividades realizadas durante el mes anterior. Si no hubo, no hay actividad durante ese mes, de igual manera, hay que reportarle a la compañía de seguros que no hubo actividad alguna. Eso es por control de todos. Y esos reportes se nos mandan a nosotros, a seguros GIC. Nosotros hacemos ya el aviso correspondiente ante seguros universales. este, el reporte aplica para cada una de las actividades contratadas. Si es la categoría uno o la cuatro, pues se hace un reporte por cada una de las categorías para generar la prima correspondiente. este, la compañía de seguros, eh, contra este reporte, de estos reportes, es donde genera eh, la prima a cobrar. Y es aquí donde nosotros, pues sí, les pedimos este corazón a la hora de que se contrate la póliza, eh, que seamos honestos, éticos, y reportar las actividades, eh, que se realizan. De no reportarse las actividades, la compañía de seguros tiene plena potestad en eh, anular la póliza y, pues, podríamos tener un inconveniente en la eventualidad de alguna emergencia y y darse cuenta que al llamar a la compañía de seguros, vemos que la póliza estaba eh, cancelada por el, la falta de estos reportes y la, y la generación de las primas. Adicionalmente, a este plan de aventura segura, bajo el ramo de accidentes personales, también manejamos el seguro obligatorio, ya de ley, para el transporte de pasajeros turistas. Ese también lo manejamos. También manejamos lo que es el seguro de asistencia internacional al viajero, extranjero, cuando se abran las fronteras, cuando se abran los puertos, aeropuertos, en fin, también tenemos esta opción para asistirles. Tenemos este producto también con excelentes tarifas y excelentes coberturas a nivel mundial. Este, tenemos también seguros de asistencia internacional para el turismo emisor, el turismo chapín, que sale de nuestras fronteras, o que saldrá de nuestras fronteras. En el entrante, pues, tenemos también la opción, por mí ustedes, de ver las coberturas de asistencia y, y al viajero. También contamos, hay ciertos tour operadores que manejan, eh, tours con bicicletas, inclusive ya hay una en la antigua, y vamos a iniciar con la cobertura, lamentablemente, pues, se nos adelantó la pandemia y tuvimos que suspender, pero también tenemos la opción de cubrir bicicletas y las e-bikes, que están ya muy populares. Tenemos un producto muy especial, eh, con las mejores tarifas del mercado para este tipo de bicicletas, sean bicicletas de ruta, eh, de montaña o, eh, estas e-bikes. También entre los productos, eh, hay, contamos con un seguro de diferentes paquetes para, eh, mobiliario de equipo de oficinas. Lo importante, me imagino que alguno de ustedes, pues, manejan entre sus oficinas, sea, como ahorita lo imagino, eh, home office, pero indistintamente tiene el equipo. Eh, tenemos un seguro que empieza desde muy económico, muy accesible, desde los colegios mensuales, que les cubre su equipo, eh, fijo de oficina, entre otras coberturas, para proteger, básicamente, ya, eh, sus, sus instrumentos y equipos con el cual trabajan y operan y administran sus operaciones. Y tenemos, básicamente, el seguro especial de responsabilidad civil para operadores de turismo. Este es muy importante. Eh, este es el seguro que, a nivel mundial, muchos de los países exigen a el sector que maneja turismo, eh, con diferentes límites, ya se todos hablamos del sector de cruceros, ellos a los tour operadores, les exigen una cobertura de responsabilidad civil de puntos sumamente altos en dólares, eso ya es, eh, requisito indispensable de parte de las, eh, de los cruceros, dicen un poco las empresas que manejan, en fin, pero nosotros previendo, eh, todo lo que se ha dejado venir a consecuencia de la pandemia, estamos negociando el crear un seguro especial de responsabilidad civil para tus operadores, guías de turismo, eh, con límites más accesibles y costos más accesibles, que al final, ¿qué logramos con esta cobertura de la responsabilidad civil? Básicamente es, esta protección, o esta cobertura, es para protección directa del operador y su operación de turismo, esta protege su operación, su empresa. Esta cobertura cubre los daños y perjuicios que el, el asegurado o sus colaboradores le causen a terceros, a propiedad, ya sea por error, descuido, omisión o negligencia. Este es un seguro que si hubo negligencia y uno de sus turistas se vea accidentado, pero en su momento se la atendió con su, con su plan de aventura seguro, no hubo más, pero resulta que días o semanas después entabló una demanda, entonces es aquí donde esta cobertura entra a proteger su operación. Eh, como les decíamos, la carta de liberación de responsabilidad no les exime, o, eh, puede ser aún así, que, eh, los bufetes de abogados, este, puedan entablar una demanda y puedan llegar al extremo de tener que cerrar su operación, perder mucha plata, o verse afectados. Esta, eh, policía respondida civil, básicamente cubre los gastos legales en caso de demandas o denuncias ya sean civiles o penales. Básicamente aquí, cuando uno recibe una demanda o se le comunica, pues uno lo que hace es comunicarse directamente con la compañía de seguros, con la cual emitiremos esta, eh, póliza especial de cobertura de responsabilidad civil para ustedes, el sector turismo. Entonces, ya el equipo jurídico de, eh, la aseguradora se encargará de tratar directamente con los abogados o el asegurado o el empleado inclusive que está realizando esta demanda. Básicamente aquí lo que generamos es el que la responsabilidad de este, de esta negociación se le ceda a la compañía de seguros y ellos se encargarán de negociar el pago de responsabilidades para ustedes estar tranquilos. Esta es una cobertura que básicamente es un haz bajo la manga. Estas coberturas de responsabilidad civil como sugerencia, estas no se mencionan que se tienen contratadas, estas son en la virtualidad de casos ya mayores, por tuitos. Lo que vamos a hacer es para promover y darle esa seguridad a nuestros turistas nacionales, el que sus paquetes ya incluyen, básicamente, una cobertura de accidentes personales. Lo que hacemos con esta póliza de accidentes personales es darle seguridad y tranquilidad tanto a ustedes como operadores de turismo y un paréntesis aquí, regreso un poquito, se me estaba pasando. He tenido llamadas telefónicas, inquietudes de guías de turismo, principalmente de lugares como Petent y Cali, donde han perdido clientes por no tener un seguro en sus vehículos para el traslado de sus turistas. El seguro de, o nuestro plan de aventura segura, les cubre a ustedes los guías de turistas, si utilizan su vehículo personal para esta actividad, en la actualidad de un accidente, aunque su vehículo no tenga un seguro de automóvil, el plan aventura segura de la eventualidad de un accidente. Obrirá a sus asegurados, a sus turistas, en la eventualidad de un, de una emergencia, de un accidente. Ok, ok. En concluir, básicamente, tenemos que motivar y aumentar la confianza de nuestros, de nuestro turismo guatemalteco para que viaje nuevamente. Muy cierto, a consecuencia de esta pandemia, eh, los turistas serán mucho más conscientes de su seguridad y bienestar a la hora de realizar estas actividades. No hablemos de los turistas extranjeros. En fin, ellos, por lo general, pues, ya vienen con sus coberturas, pero, indistintamente, hay que darles, este plan de aventura segura o la de responsabilidad civil, pues, lograremos darle esa motivación, esa seguridad al, al cliente, al turista protegido en una eventualidad de una emergencia. Se implementarán o ya se están implementando nuevas normas y guías y protocolos de seguridad, e inclusive posible legislación, como ya existe en otros países. Claro, en Guatemala somos buenos para hacer todo muy tarde, pero esto conlleva que tarde o temprano, eh, las entidades, eh, que tiene que ver el sector, las asociaciones, el INAH, pues, tendrán que ver con, eh, la protección, eh, tanto turismo como los operadores, y esto, pues, ya llegará a la legislación. Por ahora no se ha platicado, no sé cuándo voy a hacer, pero, eh, debería ser un hecho ya. Este, también, pues, habrán, hay cambios y hay cambios y modificaciones en las normativas y requisitos y requisitos para las certificaciones del sector. Eh, me imagino, saldrán nuevas certificaciones de ciertas organizaciones dentro del sector turismo que solicitarán este tipo de seguros para cumplir con sus normas. Y, pues, nosotros, en Seguros que sé, nos estamos adelantando. Mediante el plan de aventura segura y, eh, la negociación en estos días de esta póliza especial de responsabilidad civil para el sector. Una cobertura, pues, que pensamos, vamos a tener diferentes opciones, ya hace cuatro opciones, como el plan de aventura segura, eh, para que, pues, cada quien elija el plan que más se acomode a sus operaciones, básicamente. este, pues, aquí llega mi presentación, si hay alguna consulta, por favor, háganmela una inquietud, duda, sugerencia, estamos abiertos para contestar cualquier duda que puedan tener al respecto. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Solo quiero decirle al señor Erwin Gómez que apague su micrófono. Erwin, Erwin Gómez, Erwin Gómez, apague su micrófono. Ahora bien, quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, puede hacerlo a través del micrófono. Muy buenas tardes, Ernesto, te saluda Guillermo. Buenas tardes, Erick. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, Guillermo. Aquí, con una consulta, este, cuando uno escucha hablar de este tema, pues, obviamente, se nos vienen a la mente cualquier cantidad de ideas, consultas, dudas, inquietudes. ¿Qué pasa cuando el turista extranjero, que viene, este, ya en un paquete, aquí en Guatemala existe la figura de, de la gente de viajes receptivo, que solo se dedica a trabajar con turismo extranjero, no trabaja con turismo nacional. Pero esta agencia que lo, que contrata, por ejemplo, desde España y manda gente o grupos a Guatemala, ellos ya vienen con un seguro. Me hacía la consulta un colega, si este tipo de seguro, de aventura segura, también puede aplicarse, se puede adicionar, no entraría en conflicto con el que ya se tiene adquirido, para ver si es, este, viable o no viable para estas agencias que se quedan solo a poner turistas extranjeros. Gracias. Gracias, Guillermo. Muy buena pregunta. Por lo general, el turismo receptivo, el turista extranjero, más cuando viene en paquetes, la propia agencia de viajes ya les contrata un seguro de viajero y asistencia. Esto no impide el que alguien localmente, si la agencia de viajes, de viajes, contrata o subcontrata un turoperador, un guía, el que el guía cuente con su propia cobertura, ya sea el plan aventura segura o de responsabilidad civil. conflicto alguno. En este caso, pues ya será decisión de el turoperador o el cliente, más que todo, qué tipo de cobertura usar. Si hay una emergencia, estoy seguro que utilizarán su seguro de viajero, por el cual se le contrató y adquirió por medio de su paquete o la agencia de viajes le hace el paquete que viene de España. Pero no está de más el que por protección única, yo no sé si las agencias de viajes le exigen algún tipo de cobertura, Guillermo, esta es la consulta para ti, Guillermo, le exige algún tipo de cobertura de protección a los turoperadores o guías de turismo. Efectivamente, ¿me escuchas? Sí. Ok. Algunas agencias mayoristas que hacen contratos con agencias receptivas en Guatemala sí exigen que el operador que va a recibir sí tenga un seguro como tal. Algunos inclusive lo consideran como una condición o como un punto muy clave para saber de que sus turistas cuando vengan a Guatemala van a estar 100% seguros. Eso ya va a depender propiamente de la agencia. Hay quienes sí lo piden, hay quienes no lo piden. Eso ya va a depender entre la negociación que se haga entre el mayorista y el receptivo. Y aprovechando el micrófono abierto, este, en mi caso, o en el caso de algunos otros colegas que hacemos este tours o giras, este, trinacionales, por ejemplo, la ruta del Trefinio que abarca Guatemala, Honduras y el Salvador. Este tipo de seguro que nos estás ofreciendo, sí cubre fuera de las fronteras, pero dentro de la región centroamericana. Este seguro es diseñado única y exclusivamente para Guatemala, para Guatemala. Todo seguro emitido por medio de aseguradoras fuera de las clásicas coberturas de vehículo o de seguro de gastos médicos que tienen cobertura internacional. Todas por lo general son de cobertura nacional. Cuando se platica o ya se toca el tema de lo que mencionabas Guillermo, fuera de nuestras fronteras, hay que contratar un seguro de viajero con cobertura internacional. Ojo, eso es bien delicado. ¿Y ese tipo de solución si la brindan ustedes también? También la brindamos, esa también la brindamos e inclusive podemos hacer grupos. Si hay grupos mayores de cinco personas hasta 300 personas, también tenemos la posibilidad de generarles una cobertura a la medida para estos grupos que salen con tarifas y muy accesibles. No por ser un seguro de cobertura internacional, tiene que ser una cobertura muy cara. Ese es el concepto que lamentablemente tenemos todos, inclusive cuando se trata de un seguro de vida, mucha gente piensa que es muy caro. Hay todo tipo de posibilidades con límites y beneficios distintos para este tipo de coberturas. La cuestión básicamente es preguntar y nosotros poder satisfacer sus necesidades y al final del día nosotros proponerles la mejor cobertura disponible en base a sus necesidades y capacidades, básicamente. Puede un turista de El Salvador, o sea, fuera de tema de lo que es la pandemia, en años anteriores hemos dependido mucho de lo que es el turismo salvadoreño, principalmente por las fiestas agostinas, es un periodo largo de descanso que nuestros hermanos salvadoreños tienen. Por situaciones de delincuencia común, es posible que un turista salvadoreño pueda contactarlos a ustedes y que ustedes les puedan dar la cobertura una vez que ya pasan en la frontera de Guatemala hasta su regreso. Así es, muy factible, es un turista extranjero, o sea, nuestro hermano es un turista extranjero y estas pólizas no tienen la limitación, o sea, se pueden asegurar hondureños, mexicanos, beliceños y obviamente los salvadoreños. Entonces, se nos contacta, nosotros emitimos una cobertura por el número de días que van a estar aquí y en base al plan que elija, ya sea a título personal o familiar o grupal, inclusive. Muchísimas gracias, Ernesto. ¿Alguna otra consulta? Sigo tomando la palabra leyendo los comentarios del chat. Ana Isabel Donis pregunta, ¿qué requisitos existen para el seguro para bicicletas? Ok, básicamente el seguro de bicicletas, lo que necesitamos es, bueno, eso ya lo podemos acotar a título personal, pero básicamente aquí lo que necesitamos es el tipo de bicicleta, si es de ruta, de montaña o una e-bike, el monto, les pido, se pueden apagar, alguien tiene su micrófono por ahí prendido, si me lo pueden apagar, por favor. Continúo el tema de las bicicletas, es, si es bicicleta nueva, necesitamos la factura con IVA, obviamente, el valor de la bicicleta, si es nueva, por medio de la factura, este, y si fuera usada la bicicleta, también se puede asegurar. Para esto tenemos la opción de que se haga un, una, un avalúo, tenemos una de las empresas que venden bicicletas que nos hacen el favor de hacer una evaluación y esta no la recibe la compañía de seguros. Son trámites mínimos, de ahí pues se hace una inspección, en estos tiempos se reciben fotografías o inclusive hay inspectores a domicilio o oficina, dependiendo, básicamente, pero es una cobertura que va en base al costo, al valor de la bicicleta. Accidentes, pérdida, accidentes personales, inclusive le cubre este, el valor de la bicicleta en caso de un accidente y la bicicleta se vea afectada, hay una cobertura de, eh, pérdida total. Bien, eh, ahí les podemos mandar la información más concreta y más directa en relación a esta cobertura de bicicletas, que antes de la pandemia, pues, hemos visto lamentablemente entre la comunidad de ciclistas, eh, han habido muchas, eh, mucho robo de bicicletas y, eh, muchos accidentes, lamentablemente, pues, al ciclista no se le, no se le respeta mucho, lamentablemente, pero indistintamente tenemos, contamos con este tipo de seco. ¿Alguna otra pregunta por ahí, Guillermo? Claro. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Aquí preguntan, dice, eh, ¿cuántos días son los mínimos que se pueden asegurar a los pasajeros y también cuántos pasajeros, pasajeros serían el mínimo para asegurarlos? Cuando hablamos del plan aventura seguro es por día, o sea, un día, es el día completo de la actividad hasta los días X, no hay límite. Y si hablamos ya de seguro de, eh, por decirle seguro para turistas que vienen o que salen al extranjero, eh, el mínimo de apertura por lo general en estos seguros internacionales son mínimo tres días, tres días, pero para el plan aventura segura es por día, es por día, de uno al número que conviene la actividad o el viaje, básicamente. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Por favor, hubiera alguna otra pregunta, aprovechemos, por favor. Sí, si uno como guía o como tu operador tienen un solo cliente, un solo pasajero, claro que se puede asegurar solo ese, siempre y cuando lo reportemos. Y si en una eventualidad tienen una actividad donde tengan ya un grupo, eh, amplio, grande, podemos generar una póliza, eh, exclusiva para esa actividad. Hemos emitido pólizas para clientes y para empresas que tienen una, una actividad, eh, eh, entonces en este caso lo que hacemos es solicitar un listado de nombres completos, números de DPI y celulares, básicamente. Y con esta emitimos una póliza para la actividad particular. Esa también tenemos esa opción. Yo soy del año pasado, pues, tuvo, eh, Travelution, tuvieron una actividad aquí en la antigua. Nosotros descubrimos, fueron como 80, eh, participantes, se les emitió una póliza exclusiva para la actividad. También tenemos esa capacidad para asegurar sus, eh, actividades ya preprogramadas. Eh, la aventura segura es para sus actividades que tienen todas las semanas durante el mes. Esta póliza es diseñada con esa facilidad en mente, eh, tanto para la contratación y la administración es muy sencilla, muy fácil, y pues con esto, pues, eh, pretendemos el que, pues, poco a poco vayamos. Esta cultura de seguro para que el sector, pues, se vaya protegiendo, tanto así como sector y, a la vez, a quien se deben, pues, a los turistas, a los clientes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pues, ahí tiene mi nombre, mi número de celular, este, WhatsApp, dirección de correo electrónico. Eh, en estos tiempos yo creo que uno está al servicio las veinticuatro, casi que las veinticuatro horas, ya uno, pues, está aquí sentado trabajando hasta el día domingos, no importa, estamos a la orden, cualquier consulta, cualquier duda que puedan tener, con mucho gusto se las podemos ampliar, y por ahí también me preguntaban, eh, ahorita, pues, no se sabe si, eh, hasta cuándo, pues, lograrán, eh, empezar a realizar estas actividades de turismo, indistintamente este seguro se puede contratar desde ya, por lo mismo que no tiene, eh, cobro alguno, hasta que se empiecen a generar las actividades, o los podemos esperar para aquellos interesados, eh, cuando tengan ya fechas más concisas, cuando ya las, eh, eh, entidades gubernamentales hayan dado el visto bueno, pues, ya podemos empezar con el el trámite, esto, pues, por lo general, no tardan más de tres, cuatro días, siempre y cuando ingresemos toda la papelería correspondiente. Una consulta, este, Ernesto, ¿cuál es la posición, cuál es la posición de las aseguradoras, eh, por el tema del COVID-19, eh, vinculante a los empresarios del sector turismo? Porque si pongamos un ejemplo, este, yo hago un viaje, en el viaje va alguna persona que sea sintomática y posteriormente resulta, este, ya con, con síntomas o, o situaciones un poco más graves, ¿qué pasa con el resto de los pasajeros, eh, con el colaborador, este, cuál es la postura, si dado caso se contrató alguno de los planes que, que tú nos has explicado, bueno, eh, en sí, cómo están reaccionando las aseguradoras en el tema de, de asintomáticos que puedan participar en algún momento, en algún viaje, o ellos desconocen realmente si tienen o no tienen los síntomas, o aunque la empresa lleve todas las medidas de seguridad, o diez, el caso, ¿verdad? Y como dicen, preparémonos para lo peor, ¿verdad? Efectivamente, muy buena observación, muy buena pregunta, Guillermo. Lamentablemente, bueno, no quiero empezar con la palabra, lamentablemente, este es un virus tan nuevo que todo sector de la sociedad ha venido teniendo que aprender a pasos agigantados sobre el comportamiento del virus, incluye a las compañías de seguros. Las compañías de seguros emitieron ya hace semanas atrás, ya hace, con relación a las pólizas de gastos médicos, seguro médico. Si son pólizas personales de gastos médicos, la cobertura de el COVID es un virus, no está excluido de la póliza, si es una póliza individual de gastos médicos. Ahora, las pólizas colectivas, grupales, ya sean de grupos, de asociaciones o de empresas, colaboradores. Estas por lo general incluyen y tienen entre sus condiciones generales detalladas de la póliza pandemia, no están cubiertas. Ahora, con relación a la póliza de aventura segura, que es accidente personal, por el mismo término, es una enfermedad, la enfermedad no está cubierta bajo esta póliza de accidentes personales. Ok, hay que dejar muy claro, accidentes personales es una caída, es un raspón, es un golpe. O, inclusive, vamos al extremo, tuvimos un caso de una intoxicación por alimentación. Esta cobertura de accidentes personales, aventura segura nuestro plan, si lo cubre, pero no es una enfermedad, es una intoxicación del momento. Ahora, cuando hablamos de una responsabilidad civil, ahí puede ser que dado el periodo de incubación de los 14 días y el problema con los asintomáticos, puede ser que venga un cliente, un turista y demande que durante el periodo que realizó la actividad bajo un tour operador, un guía, un parque, pues se vio afectado. Aquí es donde ya la póliza de responsabilidad civil, pues entra en negociación. Claro, es sumamente complicado y delicado el tratar de corroborar y verificar y confirmar si esta persona que está haciendo la denuncia o la demanda, efectivamente, se afectó en una de las actividades de turismo. Es, 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 conlleva mucho más y día con día el sector de seguros está aprendiendo cómo reaccionar las modificaciones que vienen haciendo. De hecho, pues ya han tenido pérdidas billonarias a consecuencia de las pólizas de gastos médicos a nivel general, tratando el virus como una enfermedad común y corriente. ¿verdad? Espero esto resuelva esta inquietud. Todos vamos a ir aprendiendo conforme va pasando y más en esta situación de los seguros.